Tú, la mujer que más amo en el mundo, la mujer que se quiere Tú, la mujer que más quiero en la tierra, la dueña de mi querer Tú, solo tú Cuando me toca siento que mi cuerpo florece de repente Me hace vibrar, me hace feliz, me hace sentir dichoso Tú, la dueña de mi vida, tú La mujer que yo amo, tú La mujer que me hace sentir hombre, que amo por tú Tú, la mujer que más amo en el mundo, la mujer que se quiere Tú, la mujer que más quiero en la tierra, la dueña de mi querer Tú, solo tú Cuando me toca siento que mi cuerpo florece de repente Me hace vibrar, me hace feliz, me hace sentir dichoso Tú, la mujer que más quiero tú La mujer que más quiero en el mundo, la mujer que me hace sentir hombre Te amo por tu ¡Van y van! ¡Viene! La mujer que más quiero tú La mujer que yo amo tú La mujer que me hace sentir hombre Que amo por tu La mujer que me hace sentir hombre Que amo por tu ¡Van y van! ¡Viene! La mujer que me hace sentir hombre ¡Van y van! ¡Van y van! Gracias.